¡Ay! ¡Tengo que saltar, tengo que saltar, tengo que saltar! ¡No tengo que saltar! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¿Eso? ¿Eso qué fue, boludo? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste vos? ¡No! Yo no fui... ¡No, boludo! ¡No! ¡Bienvenidos amigos de YouTube! Aquí el Skylord Sevax y estamos en Gangbeast. Sí, chicos, he decidido subir este juego. Porque la verdad que el otro día estábamos jugando con Dan y me caigo, me cago en todo. Jugamos entonces, como dije, unas partidas con Dan salieron muy graciosas, la verdad. Y decidí subirlo al canal para tener un poquito más de variedad, como quien dice. Así que, bueno chicos, lo dejo con las partidas. Así que nada, transición y vamos a ver qué sucedió. Allá está el deber, boludo. El tengo al lado. El tengo al lado. Dale, dale, dale. Voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡A la puta que te parió! ¡Salvame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, ya salí, ya salí, ya salí. Dale que lo tirás. Dale que lo tirás. ¡No, la puta madre, boludo! ¡No, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Ay, se caen los dos! ¡Noooo! ¿Cómo me hice pasar, boludo? ¡Hijo de puta! Y encima me... 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 salí. ¡Salí! ¡Salí! ¡Pá! Dejín con 7 a 1. Estoy dejando de con 7 a todo el mundo, boludo. ¡Pá! ¡Ah! Ese loco ya me dejó inconsciente a mí, loco. ¡Salí! ¡Hijo de puta! ¡Mirá! ¡Me va a tirar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Casi lo dejó inconsciente! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Boludo! ¡Estoy inconsciente! ¿Cómo querés que te salve? ¡Ah, cierto! ¡Dejá a dar la puta que te parió! ¡Toma! ¡Fau! ¡Bien mentira! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo pasa que se levanta rápido? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Casi se armado, boludo! ¡Uh! ¡Este mapa, boludo! ¡Eh! ¡Te voy a buscarlo! ¡No! ¡No! ¡Me agarraron! ¡No! ¡Eh! ¿Te agarraron? ¡Me agarró uno que sabe jugar! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tiralo! ¡No! ¡Me caí! ¡La puta madre! ¡No! ¡No! ¡El tren me llego, boludo! ¡La puta madre, boludo! Yo le sigo pegando para que no se levante nunca más. ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡No! Quise saltar y tirarlo del aire y no pude. ¡Es un hijo de puta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cate ahí! ¡Buena! ¡Buenísima, boludo! ¡Buenísima! ¡A ver si me puedo levantar ahora! Otra inconsciencia más, boludo. ¡Sí! ¡Saliste una y te metes en otra! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Se murió el pro, boludo! ¡El pro se murió, boludo! ¡Sí! ¡Estarado, eh! Empezó a tirar y... ¡Quedó el verde, boludo! ¡Me voy a buscar! ¡No sabe dónde estás! ¡No sabe dónde estás! ¡Mira, está colgándose una lámpara ahí, boludo! ¡Ahí reaccionaste! ¡No, no, no! ¡Él me agarró! ¡Yo pensé que había sido yo! ¡Ahí casi se caí ahí! ¡Tenía de más que se caí! ¡Voy a dejar de pegar que no me levanté! ¡Oh! ¡Se caí! ¡Es idiota! ¡Es idiota! ¡No puede ser, boludo! ¡Ganaste muerto, boludo! ¡Increíble! ¡Increíble, la verdad! ¡Uy! ¡Esta partida, loco! ¡No! ¡A ver! ¡Uy! ¡Me quedé atrapado ahí, boludo! ¡Me quedo acá! ¡Se murió el Pro! ¡Se murió el Pro! ¡Se murió el Pro, eh! ¡Se murió el Pro! ¡Sí, se murió! ¡Yo estoy agarrado del camión acá, boludo! ¡Ay! ¡Me está haciendo buscar aquel camión! ¡Te caíste! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Viste lo que...! ¡What the fuck, boludo! ¡Acabo de presenciar! ¡Boludo! ¿Tienes la cabeza dentro del camión? ¡Boludo! ¡No sé qué mierda me pasó! ¡No puedo ver! ¡Estoy adentro del camión! ¿Tienes la cabeza dentro del camión y el cuerpo afuera, boludo? ¡Eh! ¿Cómo dices eso? ¡Sí! ¡Estás bugueado! ¡No te salís más de ahí! ¡Sí! ¡Te está agarrando un tipo! ¡Te querés sacar! ¡Pap, boludo! ¡Pap! ¡Estás todo estirado! ¡Estás, boludo! ¿En serio? ¡Mirá dónde estoy, boludo! ¡Sí! ¡Estás con el cuerpo arriba de la cabina y la cabeza abajo de la cabina, allá abajo! ¡Casi con las ruedas, boludo! ¡Sí! ¡Fue porque el camión me apretó, boludo! ¡En plena acción! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Pap! ¡Pap! ¡Gané! ¡Gané, sí! ¡Creo que gané! ¡Mirá dónde quedó! ¡Viste dónde quedó! ¡Gané yo, boludo! ¡Ganaste! ¡Gané bugueado! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Macarena! ¡Jajaja! ¡Joderle a... ¡Tá! ¡Yo le doy! ¡Cheve! ¡Yo le estoy pegando cabezazo a todo el mundo acá! ¡Toma! ¡Cheve! ¡Toma! ¡Ahí esté! ¡No, no! ¡Ese es eso! ¡Va! ¡No, no! ¡Ese no sos vos, boludo! ¡Uy! ¡Se murió uno! ¡Ahí no! ¡Me voy a cagar! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡WTF! ¿Cómo hiciste, boludo? ¿Lo tiraste? ¡Sí! ¡Viene! ¡Viene! ¡Buena! ¡Cabizazo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a darse la! ¡Toma! No sé qué también.. ¡No sé qué me está pasando, boludo! Voy a tirar a este, boludo, a ver si puedo... ¡A ver si puedo! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Auxilio, boludo! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Aguantamos, boludo! ¡No! 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 ¡Pero no sé qué mierda estoy haciendo, boludo! ¡Matalo! ¡Pégale! ¡No! ¡Mejor inconsciente! ¡La puta madre, boludo! ¡No! 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 ¡La mejor partida me había hecho! ¡La puta madre! ¡La habías hecho re bien, boludo! ¡Ay! ¡Guarda! ¡Guarda que están quemados! ¡Pá! ¡Te fueron los dos a pegar algo! ¡Pá! ¡Dejate! ¡Tá! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Toma! ¡Looo! ¡Mira! ¡Mátate a los dos, boludo! ¡Eeeeh! ¡Te reespero! ¡Más no más entre nosotros ahora! ¡Dale! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ah! ¡Pará! ¡Pá! ¡Qué hijo de puta! ¡Pá! ¡Dale, Lord! ¡Dale para afuera, Lord! ¡No! 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 ¡Levantate! 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 ¡No! 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 ¡Mis! ¡Toma! ¡Lol! ¡Tiré a uno, boludo! ¡Buena! ¡Ay, zafé! Queda el rojo. Sí, sí, ya me doy con él. ¡Uy, qué hijo de puta vos! ¡No! ¡Se cae él! Se cae conmigo. ¡Me salvó! ¿En serio? ¡Te salvó! ¿Te lo viste? ¡Bien! Caímos los dos en la trampa y me pegó una piña y me tiró para afuera. ¡Jajaja! Me dio la compulsión, boludo. Me estoy rejcando la espalda, boludo. Ahora, la pelea la pelea que define todo. Sí. ¡No! ¡Despertate, gallina! Bueno, quedate ahí. ¡Despertate, gallina! ¡Pah! Me hice mierda contra el fierro. ¡Pah! Ya se levantaron. ¡Ah, pará! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Pero cómo mierda me dejaste? ¡No! ¡Qué hijo de puta vos! ¡No te sale esa, boludo! ¡Ahí te salió! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Está partido! ¡Salí! ¡Me tengo que quedar acá, boludo! ¡Soy malísimo en este más! Bueno, soy malísimo en todos, pero en este más... No mirá que me dejaste contra los dos acá. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Me van a hacer un bukake! ¡Muera, bitches! ¡No! ¡Quedé! 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 ¡Gané! ¡Ganaste porque volaste más alto! ¡La puta madre, boludo! ¡La puta madre, boludo! ¡Seguimos invicto! ¡Seguimos invicto! ¡Los dos, eh! ¡Toma! ¡Ya inconsciente! ¡Toma! ¡Otra vez inconsciente! ¡Toma! ¡Otra vez inconsciente! ¡Ahí esto! ¡Ah! ¡Vino lag así de repente! ¡Toma! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno creo! ¡No! ¡Lo rescaté sin querer! ¡La puta madre! ¡No! ¡Sácame ese! ¡Toma! ¡Mati a uno, mate a uno! ¡Buena! ¡NOO! ¡Bea! ¡¡Z Imens! ¡Lo deje con siete! ¡Yo también! ¡Saltamelo! Arrastralo. ¡Ahí está! ¡No, boludo! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ayí, ahí! ¡Taba muerto! ¡Nepasadita susten! ¡Para Pastor dono te doje! Jajaja Eeeeehh No, para, para Jajaja Ah, no empezó todavía Ahora si ponete en el lado opuesto Y... Listo Ya Baaa No, no, para GANEEEEEEE SI Eeeeh, swoop La puta madre boludo Esta es mía boludo Esta hay que jugarla así Ahí no sé si sobreviví boludo ¿Pero otro lado? Sí, sobrevivo Yo no sobrevivo No, ese se muere Se muere, se muere, ese boludo el de azul Muere, sí Toma Y ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, viene otro Que tu cuerpo va a dar alegría y cosas No, no, no ¡No! ¡No! Kiko de puta Te pillaste así De una So just leave me alone Ride on the hall I want you to cry when I'm gone This time I will fight it alone I'll be alright through the storm So get ready to go We're one of a kind and don't you know This time I will ride me alone And I'll be alright when I'm gone Oh yeah I'll be alright